¡Come on! ¡Sí, bien! ¡Vámonos con la manita arriba ahí! ¡Oh! ¡Dale, cariño, estoy viendo que lo haces de la chata, Juan! ¡Dice sí! Te comencé a querer Desde que te vi al primer día Te adoré tanto y tanto Como jamás alguien te adoraría Te comencé a querer Sin saber si tú a mí me querías Te volví como un loco Como si fueras tu hija que existiría Y aunque sé Eres una niña Que no podemos ser tres todavía Y aunque sé Que me preguntaste Y adentro de ti No querías No querías No querías ¿Cuántos en algún momento de su vida vieron una persona y dijeron No es bello? No es bello, es para mí, es para mí, es para mí, es para mí Todas esas personas Que me suban la manito arriba en este momento Te comencé a querer Sin saber si tú a mí me querías Sin saber si tú a mí me querías Tan bonito como un loco Tan bonito como un loco Como si fueras la única que existiría Y aunque tu forma de pensar Se distinta a la mía Oh, no No significa que yo Tiene que pensar Y hoy estoy orgulloso de ti Porque sé que has cambiado por mí Te comencé a querer Sin saber si tú a mí me querías Me volví como un loco Como si fueras la única que existiría Sí, sí Te comencé a querer Sin saber si tú a mí me querías Me volví como un loco Como si fueras la única que existiría Que me levanten la mano A los que en algún momento de su vida Comenzaron a querer a alguien Como le pasó a mi amigo Juan cuando fue a Colombia Se enamoró Dibujando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!